La noche tiene la forma de un abismo silencioso, de un abismo silencioso. La noche tiene la forma, la oscuridad es la norma del paisaje doloroso. Hasta que mi voz transforma lo profundo en luminoso. La noche tiene la forma, la oscuridad es la norma del paisaje doloroso, de un abismo silencioso. El teatro, será la memoria del mundo. Hay que reírnos, hay que creírnos. No tengo ganas. Me nace del corazón, decirle que usted es mi vida, que no se viviré sin usted. Mírame, mira cómo me vuelvo en un bon cigarte. ¡Gracias! 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 Ciudad innovadora y de derechos, gobierno con acento social. ¡Gracias! ¡Gracias!